¡Te voy a las malas, y te voy! ¡Te voy a las malas, y te voy! ¡Te libero y te repiense! ¡Te voy a las malas, y te repiense! ¡Te libero y te repiense! ¡Y por las malas, y por las malas! ¡Cabe chico me dijo que con la tierra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!